En el municipio de Puerto Boyacá, a través de una orden judicial, fueron capturados por la policía del Magdalena Medio en el barrio Chambacú, alias Pedro y Jonathan, quienes eran investigados por el asesinato de una persona identificada como José Walter Díaz en hechos ocurridos el pasado 12 de octubre. Estas dos personas, afortunadamente en audiencia pública, les dictan medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Gracias al trabajo comprometido que realizó la Policía Nacional, en cabeza, con compañía de Policía Judicial, de CIPOL, se pudieron recolectar las pruebas y el cuerpo que fue hallado en Pozo 2, en la vía que conducía hacia Puerto Niño, hacia Puerto Pinzón, se logró identificar que era el señor Walter Díaz. Según investigaciones, los hombres se encontraban departiendo en la vivienda de la víctima, cuando alias Pedro se abalanzó contra él y le propinó varias heridas abiertas con arma blanca, ocasionándole su muerte. Junto a la complicidad de alias Jonathan, intentaron ocultar su cuerpo, dejándolo abandonado en una zona boscosa de la vereda Pozo 2. Al parecer, el delito fue hecho con el fin de hurtar el vehículo de la persona fallecida. Al momento de la captura del agresor, fue recuperado el automóvil. Esta persona, el señor Pedro, al parecer expareja sentimental, que es lo que manifiesta la familia, agrede con arma blanca al señor Walter, quitándole la vida, produciéndole alrededor de 15 heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. Lo conducen hacia un sector despoblado, un sector de zona rural, en la vereda Pozo 2, es donde dejan abandonado su cuerpo. Asimismo, no contentos con este acto, se devuelven a su vivienda, a la vivienda del señor Walter, donde limpian todo esto, tratando de ocultar toda esta evidencia. De igual forma, le hurtan algunos elementos de su vivienda, transportándolos en el mismo vehículo del señor Walter. Afortunadamente, por las pruebas recolectadas y la investigación que llevaba Policía Judicial, se logró también recuperar todos estos elementos, recuperar el vehículo. Los capturados de 20 y 35 años de edad fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios, donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!